La información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día, si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró el día de hoy en Tecama una refresquera. Dice que con esto se revalida el compromiso de la generación de empleos y de seguridad en el Estado de México. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró este lunes en el Estado de México la planta Tecama del Grupo Peña Fiel, que al arranque de operaciones ofrecerá 500 empleos adicionales a los 3.000 que ya se generan entre directos e indirectos. Acompañado del gobernador Herubiel Ávila, de los secretarios de Economía y Hacienda, además de directivos de la empresa refresquera, el mandatario destacó la importancia de la inversión privada en el impulso a la economía nacional. Porque lo que este gobierno ha venido haciendo es precisamente generar condiciones en distintos ámbitos para que siga llegando inversión productiva, para que México se siga proyectando como un destino confiable, como un destino donde los grandes capitales nacionales y extranjeros vean en nuestro país un destino donde invertir. El presidente Peña Nieto realizó un recorrido por las instalaciones que se ubican en un predio de 10 hectáreas antes de regresar a la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México es el doceavo productor de alimentos a nivel mundial. En cuanto a la industria refresquera en el país, según datos del Inegi, existen 299 unidades económicas dedicadas a la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas que emplean a 64.828 personas. En 2016 el valor de la producción creció 9.9% respecto a 2015. Entre 2012 y 2016 las exportaciones de refrescos y otras bebidas no alcohólicas representaron 3.7% del valor total. Para el punto crítico, Diego Rivero.